Música Para el gran Jorge Martianiel Rosado, Leandro Hernández, Guajinos con futuro. Música Por la ribera se ven, Arbustos y cocoteros, Por la ribera se ven, Arbustos y cocoteros, Los negros pescadores, En canoa vienen ya, Como las zapas hundiendo, Sobre el lobo su cañal, Las moches iluminadas, Me recuerdan a L.D.N. Por todas partes prendidas, Estrellitas allá se ven, Rema, rema, que va llenando Juan, Rema, rema, que va llenando ya, Rema, 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 rema ligero Juan, Rema, rema, que va llenando el baile. Que linda la fiesta es, En un 8 de diciembre, Que linda la fiesta es, En un 8 de diciembre, En zonas de tráque, tráque, Que sabroso amanecer, Con ese ambiente prendido, Me dan ganas de beber, La Pascua que se avecina, Anuncia la Navidad, Un año nuevo se espera, Que dan ganas de tomar, Toma, toma, Toma tu entrado Juan, Toma, toma, Que vamos a bailar, Toma, toma, Toma el entrado Juan, Toma, toma, Vamos a amanecer. Para mi compadre Juan Maestro, Y mi tío Abel Maestro, En danzal, Toma tu trabajo, Y con cariño, Pero que sabrosas son, Las fiestas de carnavales, Pero que sabrosas son, Las fiestas de carnavales, Con carretas y disfraces, Las comparsas vienen ya, Con el golpe de tamboras, A la cumbia invita más, Con la batalla de flores, El beso del se formó, Con las rosas y a las reinas, Alegría el corazón, Baila, baila, Baila la cumbia Juan, Baila, baila, Que llegó el carnaval, Baila, baila, Baila la cumbia Juan, Baila, baila, Vamos a carnavalear, Que linda la fiesta es, En un 8 de diciembre, Pero que linda la fiesta es, En un 8 de diciembre, En zona del traqui traqui, Que sabroso amanecer, Con ese aquí te he prendido, Me dan ganas de beber, La macua que se avecina, Anuncia la navidad, Un baño nuevo se espera, Que dan ganas de tomar, Vamos a tomar, Tomate el trago Juan, Toma tomar, Que vamos a bailar, Toma tomar, Tomate el trago Juan, Toma tomar, Que vamos a gozar, Como dice el terremoto, A Ando Castro, ¡Uh! Por la ribera se ven, Arbustos y copoteros, Por la ribera se ven, Arbustos y copoteros, Los negros pescadores, En canoa vienen ya, Como lanzaban un viento, Sobre el lodo su cañal, Las noches iluminadas, Me respetan el de él, Por todas partes, Sorprendidas, Estrellitas ya se ven, Rema, Rema, Rema ligero Juan, Rema, Rema, Que vamos a llegar, Rema, Rema ligero Juan, Rema, Que voy llegando al baile, Oye, Carlos Bartos, ¡Qué cancanazo! ¡Qué cancanazo! ¡Qué cancanazo! ¡Qué cancanazo! ¡Qué cancanazo!